Buen día Andrés, ¿cómo estás? Buen día Adriana, bien, bien. Bien, ¿cómo andamos a full? Cansados, pero cansados físicamente, después lo que es emocionalmente, muy motivados, muy contentos, muy contentos. La verdad que muy linda la respuesta de todos los vecinos, del interior, te gratifica, la verdad que es lindo. Yo no pensé que iba a ser tan lindo, yo en el primer momento pensé, digo, ¿dónde me estoy metiendo? Pero cuando entras en contacto con el vecino, en el día a día, estamos caminando los barrios, yendo al interior y todo, el respeto que hay a mí me ha llamado mucho la atención. Puedo ver que yo me molesté con alguien que fueron a repartir la boleta por mi barrio, de mi entorno familiar estoy hablando, y dijo, no, yo no lo voy a votar, y le devolvió la boleta a un candidato, en este caso Alberto. Y yo digo, no, no se puede hacer una cosa así, porque generalmente la gente, cuando vos le golpeás la puerta, no te habla mal, capaz que te dice, no, yo no estoy de acuerdo, pero te lo dice de buena manera, la gente de 25 es así. Y mirá lo que te cuento, porque yo soy muy así, muy espontánea de decir las cosas como me salen, por eso alguien me dijo, el programa tuyo es así, como vos a la marchanta, ¿viste? Y me quedó grabado esa palabra, porque es lo mejor, es lo mejor que lo puedas dialogar, que puedas transferir lo que vos sentís a la otra persona, y que la otra persona le pueda decir a vos lo que decís. Y dentro de ese ámbito, la gente es, no te van a recibir ni con un insulto, ni con nada por el estilo. No, no, muy respetuosa. Además tenemos que tener en cuenta y mentalizarnos que estamos en el siglo XXI, ya no es todo blanco, negro, no se desconocen cosas, y digamos, manejamos tanta información, y tenemos todos un mismo objetivo, que yo creo que las separaciones, y poner esto, digamos, un color político en un lado, otro en el otro, pelearte, que todo eso no suma, sino que al contrario. Y además hay que tener en cuenta que después que todo esto termine, nos cruzamos todos los días en la misma calle, en la misma calle somos los mismos vecinos, todo vuelve a la normalidad, esto es unos meses y nada, después todo vuelve a la normalidad, y el que tenga que llegar a ser gobierno, llegará y actuará por nosotros, y tendremos que golpearle la puerta y vernos cara a cara. Sí, sí, cada cual, sumarse desde su rol de actor social, el rol que le toque cumplir, o siendo un ente controlador, o siendo un ente ejecutivo, o legislativo, o lo que sea, cada cual debe ocupar su rol y su lugar, para que la sociedad pueda salir adelante. Nosotros tenemos que pelear por 25 de mayo, nada más. Sin lugar a dudas. ¿Con qué otras cuestiones te has encontrado, Andrés? Ayer vi que andaban repartiendo boletas, vi una foto de tu nena, que la pusieron ahí acompañando. No, es terrible. Ya digo, las cosas que se viven, porque hay que también mirar a la persona que está, pero hay que mirar para adentro, lo que esto incluye o influye dentro de la familia, ¿no? Sí, sí, somos una familia numerosa, pero no, María Eugenia me acompaña mucho. No, Vidal, Vidal también, pero esta es María Eugenia de mi casa. Y por ejemplo, bueno, esa foto que viste, fuimos el otro día, bueno, fuimos con Natalio Pensa y Aldana, que es su señora, nos fuimos a Ernestina, y hasta allá nos fuimos, y Pedernales. Y salimos a hacer puerta a puerta. Y yo dije, bueno, yo te acompaño, y la chiquita, viste, emprendedora, corriendo. Eso sí, después a la noche se no sabe cómo durmieron, hermoso, me fue re bien. Y tenemos todo, obviamente, cada cual tiene su entorno familiar que no debe desentender. Yo le contaba a Fede para venir acá, las corridas, a ver dónde dejaban los chiquitos, qué sé yo, porque ya no tenían la niñera. Pero todo eso tiene algo positivo y algo lindo que es el apoyo. Cuando tenés un apoyo incondicional de la familia y estás inserto en un grupo lindo y muy ameno, te da ganas, te incentivas. Claro, y podés compartir con la familia también. Vos los llevas y ellos son bien recibidos, los atienden bien, la chiquita los sigue, Albertito, Albertito para todos lados. Así que ya es parte de la campaña. Qué bueno que cuentes eso, porque uno no habla de la familia. Y yo esa foto me llamó la atención, por eso te lo decía. Ni sabía que ibas a venir hoy, que la persona que venía... A ver, mi coordinador de notas dice todo que sí, después me dice. Cuando miro así digo, es este el candidato. Es este quien viene, bueno. Y entonces no sabía y me acordé enseguida cuando te vi de la foto esa que me llamó la atención. Y además el detalle de la foto, fíjate que tiene la foto de Alberto, la rañaga enfrente. Cuando iba a sacarle la foto, la madre, para, 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 miró, ping, la dio vuelta y que te saliera él de la foto. Muy bien. Contame cómo te estás preparando para lo que será el domingo. Obviamente tenés que estar en algún lugar, ¿no? Sí, sí, voy como fiscal general. Y no, la verdad que me llamó la atención el otro día que hicieron... Digo, quizás esto es común, pero a mí me llama la atención como es la primera vez que estoy participando y todo. Venimos de Hacer Barrio, pasamos por nuestro local, ahí en calle 8, 28, 29. Y justo estaban haciendo la capacitación a los fiscales del interior. Estaba lleno. Lleno de fiscales interiorizándose y capacitándose de cómo son las diferentes cuestiones para participar. Y no, la verdad que eso me cayó bien, me cayó bien y te da más fuerza todavía para seguir. Sí, sin duda. Pero muy lindo, sí, habían preparado todavía una pantalla. Tuve la gente muy atenta tomando nota, preguntando. Es decir que uno a veces cuenta el descreimiento que hay de la parte política, digamos las críticas que hay, pero uno cuenta a veces todo esto positivo, que hay mucha gente que se suma, que trabaja y no se ve, y no se ve. Tal cual, tal cual. Son muchos, porque yo he visto y he observado que hay mucha gente trabajando con ustedes, caminando, me llamó la atención porque, es decir, he encontrado en mi casa boletas que me han tirado, pero el otro día era en mano. Sí, 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 la idea es esa. Lo que sucede es que quizás vos no encontrás al vecino y ya no nos dan los tiempos para volver. Igual yo sé a quién le abrió la puerta y a quién no. ¿Cómo? Yo sé a quién le abrió la puerta y a quién no. Ah, bueno, vos mirás antes, vos sola que no abrís a veces cuando mirás. Sí, sí. No, no, justo no. No me acuerdo el nombre ahora, porque voy a decir cualquier cosa. Pero estuve hablando un rato con ella y después vi que venía el otro grupo caminando. Y eso es bueno, el mano a mano, entregarle la boleta y explicarle por ahí alguna cosa que la persona no sabe. Sí, vos sabés que nos ha pasado, bueno, hicimos muchos barrios, pero en un barrio en particular, no es el San Pedro, el que está más allá atrás, había mucha... Andábamos con Natalio Pensa justo recorriendo, con el hermano y un grupo muy grande, y cuando entregábamos en las manos, las personas que decían, la abrían y leían a ver quiénes iban. Sí. Y por allá, a la cuadra le gritaban, ah, con razón, andan repartiendo, están ustedes acá en la lista, a ver, los vamos a votar, qué sé yo, y sentís ese apoyo. Y hay muchas personas que no se han interiorizado, o no registran nombre con cara, como te pasa a vos. Tal cual, tal cual. Y más que nada, pues, gente nueva, y qué sé yo, a Natalio por ahí lo tienen más en vista, obviamente, porque él es más popular en otro ambiente, en el ambiente deportivo. Pero bueno, que te identifiquen con el grupo de Alberto Larrañaga es muy gratificante y lindo. Sin lugar a dudas. Y cómo están hoy por hoy todos, cuando se juntan así, en algún momento se deben de juntar, deben charlar, deben armar para el otro día, cómo se sienten todos, eufóricos. Vos estás eufórico. Sí, 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 sí. Es una sensación, además, encima empieza la cuenta regresiva, ¿viste? Sí. Y como, digamos, va todo tan justo y sentís tanto el apoyo de la gente, que uno dice, bueno, esto va en serio, acá hay que empezar a jugar y hacer, no es que no lo tomás en serio, pero vos al inicio como que empezás a trabajar, ve todo muy frío, después empezás a frecuentar más los medios, la gente ya en la calle te empieza a reconocer, te empiezan a hacer preguntas, te empiezan a tirar propuestas, problemáticas, entonces vos decís, no, esto hay que ponerse la camiseta y empezar a trabajar por 25 y estar al lado de la gente, más que nada estar al lado de la gente. La gente necesita que uno esté presente. Sí. Uno, y en este caso Alberto Larrañaga, más que nada, estar presente con el vecino, escucharlo por lo menos. Sí. Después ver qué se puede hacer con las problemáticas o la propuesta que te tiran. Claro, lo importante que tienen es que no prometen, escuchan, que eso es lo que la gente quiere, ser escuchado, más allá si después en algún momento se lo puede ayudar o lo que sea, que sean escuchados. Sí, la confianza que tenemos, Adriana, es que a nivel provincial hay un apoyo sin ningún tipo de distinción. Y bueno, se ve, acá en 25 se vio en este transcurso de los años, están dispuestos a sentar las bases de un buen Estado. Y muchas cosas, a veces cuando se sientan las bases del Estado, cosas importantes, no hay mucho circo ni mucha, no se ven, muchas cosas que no se ven. Y realmente lo que se está haciendo en infraestructura, energías renovables, educación, el otro día tuvimos una reunión de educación y hay, hago la media culpa, hay cosas que uno quizás no se enteró o no se empapó de esas cosas que son cambios realmente positivos y van a sentar las bases de un buen Estado. Por eso es que queremos seguir en este cambio para poder tener un Estado fuerte el día de mañana. Necesitamos de eso y necesitamos ser escuchados desde todos los ámbitos, desde provincia, desde nación, a nivel local, que haya un cambio en definitiva de todo, de todo lo que nos pasa y lo bueno que tenemos es que estamos en democracia, se lo decía recién cuando hacía la nota anterior, estamos en democracia y que podemos elegir el futuro nuestro, el futuro no nuestro, porque nosotros, yo ya estoy grande, pero quiero un futuro mejor para mis nietos, eso es lo que uno busca, ¿no? Y bueno, tenemos la posibilidad ahora, si bien este espacio es para definir quién sigue hasta el final, ¿no? Que sería en octubre, pero tenemos la posibilidad de ir a votar. Sí, vos sabés que la otra vez conversando fue en, mira, no sé si fue en Ernestina, una señora me dijo, no, no, yo esta vez no voy a votar por mí, pues sabemos que hemos pasado por tiempos difíciles y a veces uno mira su billetera y no mira el entorno y todos estos cambios grandes que yo, estos cambios que transforman y sientan el cimiento de un buen Estado que yo te comentaba. Pero vos sabés que una persona humilde, ella misma decía, no, yo voy a votar por mis hijos y por mis nietos en esta oportunidad, lo que vos comentabas. No voy a emitir un voto para yo estar mejor, sino para en un futuro poder estar mucho mejor. Y sabemos que todos los cambios son lentos, los cambios en las sociedades, en los Estados, más que nada en los países que Argentina si hace una visión de toda su historia, tuvimos altibajos continuamente. Y bueno, para tener un Estado fuerte, que sea constante, uno tiene que mirar al futuro, no mirar el ahora, bueno, si yo voy a mi necesidad básica hoy y ahora. Y mañana cambia. Sabemos que es difícil, sabemos que es difícil, yo no lo voy a discutir, pero tener un Estado fuerte, obviamente que nos va a llevar a tener un buen futuro. Y además dejar de negar de dónde nos vienen las cosas, de dónde nos, y lo digo, sabés por qué, porque estoy muy enojada con la entrega de la ambulancia de Mosconi, estoy muy enojada. Estoy muy enojada con estos actos que, en definitiva, abusan de la democracia que tenemos. Mirá lo que te digo. Nunca hablé tan así, pero abusan de la democracia que tenemos, porque la realidad es que todos debemos jugar de la misma manera cuando estamos en competencia, no con el que tiene más. Y decir que lo tenemos nosotros cuando en realidad sabemos que viene sacando que se haya proteado la ambulancia, igual que el SAME. Sí, sí, no, la verdad que no, desconozco bien cómo es el tema, se le entrega, y como vos decís, sabemos que el SAME es un ente que pertenece a provincias, así que bienvenido sea y sea aprovechado para la comunidad, obviamente. El tema es cuando se malusa, se malusa en el juego de una campaña política, porque está desde el mes de mayo, lo habéis entregado en el mismo momento que vinieron, ¿entendés? No esperar ahora, casi al final de lo que es la campaña de las PASO. Sí, en definitiva, tiene hasta el final derecho, porque no dejó competencia alguna a la par, el intendente actual no dejó competencia alguna y va derecho. Esto es un paso, nada más para saber, bien dice la palabra, las PASO, para saber quién queda hasta el final. Y jugar así me parece, no sé si, no sé. Y yo creo que quizás uno cuando pasa las PASO ya hay una tendencia, igualmente esas tendencias a lo largo de la historia se han revertido, así que yo creo que no suma mucho y a veces se subestima a la gente, se subestima al vecino, porque obviamente si a vos te van a dar algo que es positivo para tu comunidad, obviamente que lo vas a recibir, venga de Juan o venga de Pedro. Porque bienvenido sea, pero yo creo que en el cuarto oscuro se ve realmente la decisión de las personas. Bueno, pero estaría bueno decir la verdad. Así que no hay que subestimarlo. Sí, 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 totalmente. Porque con la verdad no se juega. El otro día se enojaba, yo escuchaba a alguien, ya nos fuimos de tema, ¿no? Pero yo escuchaba a alguien también del lugar del intendente que decía que se sentía discriminado por la gobernadora y que había, por el gobierno de la provincia, por la gobernadora, decía, ¿por qué no le habían mandado los móviles que quería? ¿Por qué un montón de cuestiones más? Y digo, la pucha, ¿discriminado? No, porque sabemos de dónde vienen. El tema es que no lo decimos. El tema es que no aclaramos las cuestiones. Entonces, cuando hablan de la seriedad y de la responsabilidad de un montón de cosas, desde ese lugar tienen que ser aún más responsables. Porque ustedes, como el grupo de Martín Torres, están tratando de llegar al final, ¿no? Y están en campaña. Sí, sí, sí. Pero él no. Totalmente. Él no necesita mentir. Si todos sabemos de dónde viene, cómo viene, cómo se entregaron. Yo estuve el día de la entrega mirando, porque no fui ahí, pero estuve y vi cuando Carolina le entregaba la llave, porque a la llave se la entregaron a Carolina Tironi. Entonces vos decís, ¿por qué mentirle a la gente? ¿Por qué subestimarla? ¿Por qué creer que la gente no entiende y no sabe? Sí, sí, sí. No, es cierto. Yo creo que la mayoría de la gente lo sabe. Yo creo que lo sabe. Sabemos que tenemos una gobernadora que no hace distinciones de colores políticos. Porque vos podés ser de un... ¿Qué ha sucedido? No es lo mismo ir a gestionar años anteriores, que quizás tenías que ir a gestionar con De Vido, con Scioli, que ir a gestionar ahora. Y ahora estamos a la inversa. Ahora te atienden. Sí, pero ¿sabés cuál es la diferencia? Que los 25 años salimos beneficiados, porque tenemos una gobernadora que no hace esa distinción. Vos fijate, todas las cosas que nos han bajado. Y qué mal, porque a eso apuntaba yo, y qué mal la recibimos cuando vino. Exactamente. Entonces unir y venir. Si no les da, será lo que... Están cosechando lo que sembraron. Porque ¿cuántas veces vino una gobernadora acá? ¿Cuántas veces vino? Sí, pero así mismo y todo, Adriana, vos fijate que por más que la recibieron como la recibieron después de... Que fue hace, no sé cuánto fue, un año, dos años, el año pasado. Sí, el año pasado. No lo recuerdo bien. Si vos tomás en cuenta desde esa fecha en adelante, seguimos recibiendo todos los 25 años, como parte de la provincia de Buenos Aires, que la gobernadora es María Eugenia Vidal, seguimos recibiendo cosas. Cosas muy positivas para la comunidad. Así que yo creo que ese chicaneo no construye, no construye. Y bueno, agradecemos que por lo menos, por más que la hayan recibido como la hayan recibido, ella igualmente sigue teniendo consideración por todos los municipios. Sí, sí, en lugar a dudas. Andrés, no sé si querés agregar algo más. Te voy diciendo que me pasé de la hora, mirá. Te pasaste un poco, viste. Pero por vos me pasé. La culpa es tuya. No sé, este chico arregla los horarios y yo no tengo ni idea. No, agregar solamente que apelar a la confianza del vecino, que confíen en Alberto, porque realmente tanto como él como todo su equipo está preparado para llevar adelante una muy buena gestión y más que nada estar al lado del vecino. No es que vamos a estar ahora que estamos en campaña, ni en octubre, porque estamos seguros que Alberto va a ser el candidato intendente para las elecciones de octubre. Sino que una vez cuando él ingresa al municipio en diciembre, vamos a estar, así como firmó las actas de acuerdo para el interior, no solamente vamos a ir al interior y descuidar la planta urbana, vamos a estar recorriendo barrios los mismos que estuvimos recorriendo en campaña. Vamos a estar viendo qué necesidades tienen los vecinos, porque qué mejor conocer al vecino, qué problemáticas tienen, es dar la cara y decir, bueno, cómo ves el barrio hoy, qué te hace falta, la cuneta, la luz, se te quemó la luz. No esperar que el vecino venga al municipio, que obviamente va a ser un municipio totalmente abierto al vecino, sino también tomar la iniciativa y estar al lado del vecino. Sabemos que es un trabajo arduo y cansador, porque hoy mismo nos sentimos físicamente agotados por el sistema de campaña, pero nosotros queremos ir ya concientizándonos como equipo que vamos a estar al lado del vecino, que confíen en nosotros porque no los vamos a abandonar, por más que seamos gestión cuatro años. Muy bien, gracias por haber venido. No, gracias a vos. No te pierdas porque no vayas a hacer cosas que después porque termina la campaña no venís. Para nada, el lunes vamos a estar festejando acá. Bueno, lo bien, pero por supuesto que sí. Gracias a vos.